Este libro, Poblaciones Indígenas en Argentina, de Rodolfo Rafino, nos va a poder ayudar a interpretar un sitio que vamos a visitar. El sitio se llama, como está acá en este mapa, Pozo Verde de la localidad de Hualfín. Acá vemos el dibujo del sitio. Nosotros vamos a ver en momentos más las tomas que hicimos en este lugar, con alguna de las habitaciones de este sitio, llamado Pozo Verde de Hualfín, que Rafino identifica como perteneciente al grupo de los desarrollos regionales, con el número 164. Y como vemos en este gráfico, Rafino nos indica, como dice acá, que los desarrollos regionales se produjeron en la zona de Argentina entre el año 800 y el año 1470, donde ingresa, por supuesto, el horizonte Inca hasta el periodo hispánico.